Música Yo nací acá en Paisandú, el 11 de marzo del 64, en el barrio a 5 cuadras de la plaza Artiga, en México, que ahora es el más Michelin y Colón, empezando por la escuela número 3, que era cerca de casa, también a 3 o 4 cuadras de donde yo vivo, de donde vivía, y terminando después en la escuela número 1 por razones de entrenamiento de la natación. Tenía condiciones y agarraba muy fácilmente lo que era cada deporte, que lo agarraba muy común, tenía una facilidad tremenda. Es más, en la natación yo arranqué a los 6 años, y a los 7 ya era campeón de megatoria, que era menor de 8 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!